Hola a todos chicas Hola a todos chicas Yo soy GenGamer Y estamos aqui en Mene Craftiano Si yo mami Que me importa tu opinión Y bueno estamos aqui En una serie Que se va a llamar Germilandia Y como ven Reproducido En un lugar de oro Pero bueno Dale pues No importa que madera tenga Pero con esta madera No voy a hacer mi caso Me escuchas Ya pues Mípico Lobo Comienzo Comienzo Listo Ya puse comienzo Cerdo Quien me mato Dime Quien me golpeo Yo quiero tener mi lobito de mascota Chicos primero Este es Es un mod Que siempre He querido traer el canal Pero no lo pude instalar Y ahora He aqui Y El Movense Dira ¿Que es eso? Nadie sabe que es eso Uia Huac Ya 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 ready ıyoruz 1 2 2 E Y Con la madera 1 3 2 4 Fu 2 Woman Y bueno, este lugar me causará, pero no importa, tengo el NEI activado, y esa la sirve para ver que os voy a ver. No, puede ser, me causará en el primer episodio. Y bueno, es que hay dos lobos, y quiero decirle a las chicas que, que el canal va a seguir haciendo videos, y voy a ver si tengo muchos suscriptores. Porque solo tengo cinco, en mi otro canal tengo seis. Y, yeh, talo, talo. Sigue. Sigue. Que me causan lag. ¿Cómo talo? Golpeo. ¿Cómo talo? Golpeo. Los dedos. Listo. Ya. Ya me voy. Y... A ver, oye, no te pongas en posicion de muchacho, pues. Que ya no vamos a pelear Digo Hago esto por acá Listo Eh, eh G Eh Ah Nah Ay, por fin Dame Dame Tengo Cuatro palos Y el episodio Seguro va a estar con la Porque la me odia Pero en el episodio Yo ya lo voy A tener La Acá, acá Acá, acá Acá, acá Un día Y listo Listo, 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 ya Dije que ya Dámelo Me trajo un botón Nada que lo sabía de no decirles Tanto a mí necesito Tiempo de mirar Tiempo de mirar G, G, G G, G Ya puse un hueco ahí por acá Y muy bien nos vamos Aunque, aunque, aunque Ya Acá Te encontré cerdito No te escondas de mí Ni igual Espero que les haya gustado Pon un like Suscríbete Y Chao, chao